Aquí la que no baile tiene que desalojar la pista Fumando Marimba Fumando Marimba Fumando 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 Machinando en la troca La cubana que cualquiera desenfuelca Por una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así sobran dos de eso y otra le rebota 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 Saca la macoña Saca la macoña Prendela Pa fumarla Saca la macoña Saca la macoña Prendela Pa fumarla Pásame una ceguita que quiero fumar Pa arrebatarme 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 Pa arrebat Enemy trail Pa arrebatarme Pa arrebat armour Gracias por ver el video.